Vamos con un vídeo rápido con tres noticias de Messi, Cristiano y Mbappé, empezamos por la pulga. Tras un primer año irregular en el que convirtió 11 goles y 14 asistencias en todas las competiciones, Leo Messi comenzó esta temporada con aires renovados. El Mundial de Qatar, intentar conseguir la primera Champions League en la historia del PSG y volver a conseguir el Balón de Oro son los objetivos a corto plazo que se puso el astro argentino. Después de haber iniciado su segundo curso con el cuadro francés, con el título de la Supercopa bajo el brazo, los meses siguientes siguieron con una sintonía propia del jugador argentino. Tras batir récord en la Liga Española, la francesa ya lo empezaba a aclamar. En el encuentro ante el Trojans, el 30 del Paris Saint-Germain sumó una nueva marca en su carrera. Al asistir a Neymar en el minuto 62 para que el brasileño convierta el tercer gol en su equipo, Messi llegó a las 10 asistencias en 12 partidos disputados esta temporada. A pesar de que el argentino se perdió una fecha con el equipo francés y se convirtió en el primer futbolista en conseguir dicho hito en Francia. Recopilando, el capitán de la selección argentina suma contando todas las competiciones en total de 12 goles y 3 asistencias en 17 partidos oficiales. Por tanto, Messi que sigue acumulando grandes registros en este inicio de temporada con el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y vamos a ver la última del portugués con una leyenda del United. A Cristiano Ronaldo no le gustan las críticas, por ello cuando tiene la oportunidad deja mal parado a algún crítico suyo. Así lo hizo hace unas semanas cuando al aire saludó en el estadio de Old Trafford antes de un partido a los integrantes del staff de prensa de la transmisión, pero ignoró al exjugador de Liverpool, Jamie Carragher. En ese momento habría saludado a sus excompañeros Roy, Kane y Gary Neville. Sin embargo, nadie se salva y ahora el ignorado por Cristiano Ronaldo al aire fue el propio Neville. Antes del juego del United contra el West Ham, CR7 pasó por el stand de la TV y allí saludó a un par de personas, pero ignoró a Gary Neville, quien casualmente lo había criticado días atrás. La escena volvió a ser muy comentada, pero incluso como lo hizo antes Garragher, Neville también se lo tomó con humor. Ya vendrán más oportunidades para que sea saludado por el portugués, si es que siguen el Manchester United después del Mundial de Qatar. Por tanto, esto es lo último de Cristiano Ronaldo y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia de Mbappé y el PSG que ha sorprendido a todos. El Paris Saint Germain tuvo 370 millones de euros de pérdida durante el periodo 2021-22 por la renovación del contrato de Kylian Mbappé y, según la prensa francesa, esta situación pone al club en serio peligro de ser multado por la UEFA por incumplimiento del fair play financiero. La información fue adelantada por el periódico Leclerc que hoy publicó que ese déficit millonario aparecerá cuando la Dirección Nacional de Gestión y de Control de la Liga de Fútbol Profesional oficialice las cuentas del ejercicio 2021-2022 en un par de semanas. Sin embargo, el club parisino tuvo ingresos de 700 millones de euros y podría alcanzar los 800 millones de euros en el presente ejercicio para afrontar esas pérdidas sin mayores problemas. El Paris Saint Germain ya fue multado por la UEFA en agosto en una cifra de 65 millones de euros, de los cuales 10 fueron de abono inmediato y los otros 55 quedaron en suspenso. Con la introducción del nuevo fair play financiero, a partir del próximo ejercicio los clubes no podrán tener un déficit que supere los 60 millones de euros y tampoco gastar más del 70% de sus ingresos, lo que dejará obligado al Paris Saint Germain a realizar ajustes en su economía. ¡Gracias! ¡Gracias!